No hay más frío que el olvido Cuando no quieres olvidar No hay hastío que el vacío De saber que ya no está De saber Que ya no está Fue más pronta su partida Que el sabor de sus labios Dulce veneno es mi herida Dulce veneno es su encanto Es su encanto Ay, melancolía No regreses todavía Mira que la noche es larga Y el recuerdo me da vida Ay, 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 melancolía No regreses todavía Mira que la noche es larga Y el recuerdo me da vida Una noche desvelada El fulgor de las palabras Que me lleven al descanso De su boca anhelada De su boca Ay, melancolía No regreses todavía Mira que la noche es larga Y el recuerdo me da vida Ay, 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 ay Melancolía Ay, melancolía No regreses todavía Mira que la noche es larga Y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga Y el recuerdo me da vida Dulce veneno Dulce veneno